Yo quiero echarte la culpa y si te cae mal disculpa yo trato de explicarte y tú no me entiendes yo quiero meterte la idea en la cabeza pa' que me creas que yo no estoy saliendo con otra gente yo quiero que cojamos el mismo camino pa' que acabemos juntos en nuestro destino te quiero clavar una foto en la pared pa' que tú me recuerdes cuando yo no estoy mal pensada mal pensada de donde que tú sacas tantas ideas malas mal pensada mal pensada tú siempre dudando en vez de estar gozando yo te conozco de atrás desde que tú eras muchacha es que lo tuyo es el drama y que te den en la cama desayuno, almuerzo, comida te lo comes todo pero una consentida tú me lo pones muy duro el seguir al lado tuyo yo quiero que cojamos el mismo camino pa' que acabemos juntos en nuestro destino te quiero clavar una foto en la pared pa' que tú me recuerdes cuando yo no esté mal pensada mal pensada de donde que tú sacas tantas ideas malas mal pensada mal pensada tú siempre dudando en vez de estar gozando mal pensada mal pensada de donde que tú sacas esos demonios mal pensada mal pensada tú 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 vas mal tripeando mal pensada pa' que papá seré la más 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 pensada ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!